¿Qué tal? Buenos días. Les saludo a un servidor, José Figueredo, desde Houston. Muchas gracias a todos los asistentes a este, nuestro quinto webinar sobre lo nuevo de IAI. El día de hoy me acompaña nuestro ingeniero de soporte técnico, Aldo Moncada, desde la ciudad de Monterrey. ¡Buenos días, Aldo! ¿Qué tal? Buenos días, José, y muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Esperamos que la información aquí compartida sea de mucha utilidad para ustedes. En este momento, vamos a proceder a apagar nuestras cámaras para dar comienzo a nuestra presentación. Cualquier duda que tengan, les pido, por favor, hacer uso de la herramienta en el dashboard. Estaremos obsequiando llaveros con nuestro logo a los cinco participantes que hagan la mayor cantidad de preguntas técnicas. AIL ha sido distribuidor exclusivo de la marca IAI desde el año 2002. O sea, este año ya cumplimos 20 años ofreciendo los productos directamente en México o en frontera con México. Aquí está la carta donde se nos acredita como tal. Nuestra agenda del día de hoy. Repaso de las razones para el cambio a Elex Cylinder. S. Ultra Mini Elex Cylinder. S de cuerpo ancho y motor lateral. S de cuerpo ancho para cuarto limpio. S tipo deslizador a prueba de polvo y salpicadura de agua. S de tipo deslizador de alta rigidez y gran recorrido. Mandril rotativo, rotary shock. Pulse press. Y ya al final, pues, el cierre. Empecemos entonces con las razones para el cambio. Esto es un repaso de nuestro primer webinar. Razones para el cambio a Elex Cylinder y, en general, a actuadores eléctricos. En primer lugar, tenemos reducción de costos desde la misma implementación. Si hacemos una comparación gráfica entre los costos de instalación de un actuador neumático versus un Elex Cylinder, tendremos que desde el mismo momento en que empieza el diseño hay un costo mayor asociado a la instalación de los actuadores neumáticos. Sí, efectivamente, hay un mayor costo en cuanto a la unidad per se. O sea, es mayor el costo de un Elex Cylinder versus un actuador neumático. Pero después siguen otros factores como el cableado. Abrazaderas. Electroválvulas, que ya tienen que ver únicamente con los actuadores neumáticos. Conectores eléctricos de electroválvula y sensores de fin de carrera. Filtro regulador. Válvula de control de flujo. Tubina y conexiones. Y mano de obra asociada a la instalación de estos componentes. Ya se ve un ahorro sustancial en la implementación de Elex Cylinders. Razón número dos. Reducción en el consumo eléctrico. Debido a que la eficacia de un actuador eléctrico como un Elex Cylinder es prácticamente un 85% total de la energía implementada. El ahorro es muy sustancial en cuanto al consumo eléctrico. Prácticamente un sexto del consumo de energía eléctrica en comparación con la energía necesaria para poder hacer actuar a un actuador neumático. Luego tenemos aumento en la producción debido a dos factores. Se evitan los indeseables paros momentáneos o micro paros chocotei. En primer lugar tenemos desperfectos en sensores de fin de carrera. En el caso de todo esto es en el caso de los neumáticos 22%. Presión de suministro inestable, desgaste en sellos y empaques, impactos, baja calidad del aire de suministro, problemas mecánicos internos, problemas mecánicos debido a la intervención del operador y otros. Son muchos los factores que afectan paros indeseables debido a la implementación de actuadores neumáticos. Aumento en la producción debido también a tiempo más corto, producto de que en el caso eléctrico, el Elex Cylinder se puede controlar tanto la aceleración como la velocidad y desaceleración. En esta gráfica pueden ver una reducción del tiempo de ciclo bastante notable. 0.66 disminuye a 0.4 segundos. Adicionalmente se evitan los efectos de choques de fin de carrera que tienen los neumáticos desajustando los sensores de fin de carrera. Todo esto se traduce en aumento en la producción. También tenemos un tiempo de vida 5 veces mayor que los actuadores neumáticos. En lugar de un mecanismo de impacto a fin de carrera, los Elex Cylinder incorporan un mecanismo de husillo con una tuerca que incluye diminutas esferas metálicas llamadas ball screw. Y esto disminuye el desgaste interno. En este video podemos ver cómo funciona ese ball screw, lo cual disminuye muchísimo el desgaste interno. Esto se traduce en, como ya dijimos, un tiempo de vida mucho mayor, básicamente 5 veces mayor que el de los actuadores neumáticos. En esta tabla la comparación 15 años de duración de un Elex Cylinder versus 3 años típicamente de un actuador neumático. Ahora voy a ceder el pase a mi compañero Aldo para que haga la presentación de este video. ¡Gracias! 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 Muy bien, entonces comencemos con la variedad de nuevos equipos de IAI. En primer lugar tenemos el Ultra Mini Elex Cylinder. Cuando se trata de reducción de espacios, se entiende que el tamaño puede ser un problema. Y es por ello que IAI desarrolló los nuevos Ultra Mini Elex Cylinder. Estos equipos cuentan ya en forma integrada con un controlador, encoder y motor como cualquier otro Elex Cylinder. Los nuevos Elex Cylinder que tenemos ahora a la venta son los de tipo Table en primer lugar, tipo Mesa, tipo Guide Rod, que es tipo Bástaro y tipo Deslizador Slider. Este definitivamente es el actuador más pequeño de la serie Elex Cylinder. Aquí pueden ver una comparación con su equivalente neumático, un actuador de tipo Mesa de 30 milímetros de Stroke. Pueden ver una reducción en el tamaño. Fíjense aquí en esta reducción del área de montaje y del volumen. Esto es debido principalmente a que los actuadores neumáticos cuentan con varios accesorios que aumentan la cantidad de espacio que se necesita para ser instalado. Entre otras especificaciones, hasta 5 millones de ciclos en vertical. Capacidad de carga de 2 kilogramos en horizontal y en vertical de 0.8 kilogramos. Así aplicaciones como esta pueden llevarse a cabo. Imagínense ustedes, en este caso, tenemos una Mesa Indensadora con múltiples estaciones, en donde tenemos un total de 16 Mini Elex Cylinders. Imagínense ustedes el ahorro en cuanto a tuberías, FRL, cables de sensores, etcétera, etcétera. O sea, es muchísimo el ahorro en cuanto a la implementación de los Elex Cylinder debido a todos estos factores. Seguimos con los Elex Cylinders de cuerpo ancho y motor lateral, series WS10R y 12R. Aquí pueden ver una comparación en cuanto al tamaño de la serie WS10R y 12R versus actuadores equivalentes neumáticos con BOR32 y 40. Hay que hacer notar que las plataformas de los deslizadores también son compatibles. Significa que los agujeros de los actuadores neumáticos básicamente están dispuestas de la misma forma que los de los Elex Cylinder. Una aplicación típica, aplicación en donde se dispone el nuevo actuador para servir como punto de unión entre dos cintas transportadoras a nivel nivel. Una de las características importantes es que la altura del nuevo Elex Cylinder permite una instalación bastante sencilla y cómoda para hacer esta aplicación. Pueden verlo en acción. Entonces, este es el nuevo Elex Cylinder de cuerpo ancho y motor lateral en acción. El Elex Cylinder de cuerpo ancho para cuartos limpios, series WS10CR y 12CR. CR es de Clean Room, cuarto limpio. El objetivo es satisfacer diversas necesidades en industrias como las de semiconductores, alimentos, farmacéuticas y cosméticos, añadiendo la característica de cuerpo ancho a actuadores de tipo Elex Cylinder para cuartos limpios. Una característica resaltante es que es capaz de soportar mayor o mayores momentos debido a los voladizos y esto sencillamente porque se proporcionan internamente guías laterales en el cuerpo del actuador. Una aplicación típica, aquí podemos ver dos estaciones de cuartos limpios en donde se puede observar que hay un gran voladizo y una carga que puede ser desplazada entre estación y estación sin problema. Esto debido precisamente a la rigidez de estos nuevos actuadores. De manera que estos son los actuadores, nuevos actuadores para cuartos limpios. El Elex Cylinder tipo deslizador a prueba de polvo y salpicaduras. Excelentes opciones a prueba de polvo y salpicaduras para reemplazar actuadores neumáticos. Básicamente se puede seleccionar la mejor opción entre un dust proof, ok, a prueba de polvo y un splash proof que es a prueba de polvo y también salpicaduras. En este último caso, la cubierta protectora reduce el ingreso de agua en el caso de los que son a prueba de salpicaduras. Actuadores tipo deslizadores de alta rigidez y gran recorrido, series S, S6X y S7X. Estos actuadores pueden llegar hasta 1500 milímetros de recorrido y son de alta rigidez, ok. En ambos casos pueden incorporar o no un digital controller, como este que pueden ver acá, en donde se pueden ajustar los puntos de carrera, velocidad, aceleración y desaceleración. Adicionalmente se añadió un nuevo actuador Elex Cylinder tipo rotativo, el SRTC18. Este puede con un aumento inercial de .49 kilogramos sobre metro cuadrado. Si tienen alguna aplicación de mesa indexadora, simplemente consulten con nuestros ingenieros de venta. Datos importantes, el diámetro de la mesa y carga en kilogramos para determinar cuál sería la mejor opción. Luego tenemos o Remo SPI o control digital inalámbrico. Para fácil configuración de diferentes ejes en una maquinaria. Puede conectarse a Elex Cylinder inalámbricos ubicados en sitios de poca accesibilidad y hasta 16 ejes en forma simultánea. Imagínense ustedes algo así como un control remoto de televisor. Ya con esta opción podemos intervenir sin necesidad de tocar la maquinaria a cada Elex Cylinder y cambiar su configuración. Mandrín rotativo, Rotary Choc, aquí le paso el control a mi estimado Aldo. Aldo, adelante. Buenos días a todos, ahora continuamos con el denominado Rotary Choc. Así es como luce este equipo de la serie RCP6, RTSK. Básicamente consta de dos equipos de IAI integrados. El primero es un eje rotatorio multiposición de 360 grados. Y el segundo es un gripper solenoide. El cual solo necesita de la alimentación de 24 volts, un pulso para abrir el gripper y uno para cerrar. Y además nos da una retroalimentación de si estoy abierto o si estoy cerrado, ¿no? Este es perfectamente utilizado para aplicaciones de pick and place, en donde se requiera girar la pieza por alguna razón. Este podría ser, pues, alguna inspección entre otras aplicaciones, ¿no? A continuación veremos un video de un Rotary Choc agarrando una pieza por su parte interna y haciéndola girar. Y así es un video de un Rotary Choc. Además de que todo el sistema está ensamblado a dos sliders, uno que lo mueve en el eje horizontal y otro que posiciona el Rotary Choc en el eje vertical, ¿no? Todo esto controlado por un mismo controlador tipo MSL. No, 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 no. No, no, no. Continuamos con la famosísima ya Pulse Press, el cual es un robo cilindro estándar, pero básicamente cuenta con una celda de carga integrada en la punta. Esto para la retroalimentación y control de la fuerza aplicada. Se cuenta con una precisión del más o menos un por ciento de la escala total. Este nuevo actuador necesita de un controlador especial capaz de leer los valores de la celda para hacer el control. En este caso es un PECON CBP, el cual trabaja y se comunica igual que un controlador de un robo cilindro estándar, solo que este es capaz de leer los valores de la celda. Los atributos de esta nueva Pulse Press, pues básicamente es el costo, el movimiento que es capaz de hacer un movimiento de pool o de hacer un jalón. Tiene una repetibilidad en control de la fuerza del más o menos un por ciento. Un programa de prensado, pues no es necesario. El ajuste de la fuerza se hace en porcentaje. Y, pues no cuenta con limitación con el tiempo de aplicación de la fuerza, ¿no? El movimiento de pool, pues la Pulse Press es capaz de hacer, de realizar un movimiento de pool y de push con la misma fuerza. Aquí a la derecha podemos ver las gráficas en donde, en todos los modelos, el movimiento de pool y de push se hace con la misma fuerza a la misma precisión, ¿no? Del más o menos un por ciento. La repetibilidad en control de la fuerza del más o menos un por ciento, digo, comparada con un robo cilindro estándar, la cual no cuenta celda de carga. Aquí, si nosotros queremos aplicar una fuerza, tenemos una repetibilidad del más o menos un por ciento. Por lo tanto, si queremos aplicar un push a mil newtons, tendríamos una variación máxima de 200 newtons, que sería 10 newtons, 100, perdón, 100 newtons abajo y 100 newtons arriba, 110 newtons y 900 newtons, ¿no? Mientras que con una Pulse Press tenemos una repetibilidad del más o menos un por ciento, una variación máxima de 20 newtons, aplicando los mismos mil newtons, ¿no? Haciendo un push. Por lo cual sería mil diez y novecientos noventa newtons el máximo, la máxima variación. Por lo tanto, el control de la fuerza ha sido mejorado de manera sin efectiva con el uso de la celda de carga y el nuevo controlador. Ahora, el siguiente punto es que no tiene limitación con el tiempo de aplicación de la fuerza. La aplicación de la fuerza es constante, incluso utilizando la fuerza máxima. A comparación o a diferencia de prensas que utiliza el CERVO, la Pulse Press es capaz de mantener la fuerza por un tiempo indefinido. Esto es igualmente aplicado en los cuatro modelos. Aquí en la gráfica podemos ver la Pulse Press comparada con prensas que utilizan CERVO, las cuales ejercen la misma fuerza. Más sin embargo, en la línea roja podemos ver que la aplicación de la fuerza es constante, mientras que en unas prensas con CERVO, la aplicación de la fuerza disminuye debido a que tiene que descansar el actador, debido a que como tiene un CERVO, se podría llegar a quemar. En general, pues existe un precio muy competitivo. Para esto, pues habría que consultar a los ingenieros de ventas. Tenemos una precisión del más o menos un por ciento de la escala total. Y existen cuatro modelos en donde los rangos de control de la fuerza varían de 60 a 300 newtons, de 60 a 600 newtons, de 2,000 a 1,000 newtons, y el cuarto de 2,000, digo, de 200 a 2,000 newtons. A continuación, veremos un video de la Pulse Press, en donde utilizaremos un modelo que controla de 60 a 300 newtons, que es el más chico. Aquí podemos ver, nuestro sistema está integrado por una HMI de Automation Direct, en donde vamos a realizar todo el control de set points, de comandos, retroalimentaciones. El controlador para la Pulse Press, que es el PconCBP. Nuestra Pulse Press. Y un PLC de Allen Bradley, todo controlado por comunicación Ethernet IP, y alimentado por 24 volts. Aquí estamos mandando a Home, a 0 milímetros, para calibrar el encoder. Podemos ver aquí, las retroalimentaciones en tiempo real. Lo posicionamos de manera manual, con los comandos de yoke, hacia adelante y hacia atrás. Todo como un robo cilindro estándar, ¿no? Podemos aplicar un set point de posición, velocidad, aceleración y desaceleración. Si queremos llegar a una posición específica, simplemente le damos Start, y alcanzamos dicha posición. Para las funciones de la Pulse Press, bueno, primeramente tenemos un comando de calibración remota, que nos manda a 0 la celda de carga. Igual tenemos la retroalimentación de la fuerza en tiempo real. Simplemente le decimos qué porcentaje de fuerza queremos controlar. Y si ponemos el comando de Dirt On, hacemos una función de Push. Si por el contrario nosotros quisiéramos hacer un Pull, el comando de Dirt lo desactivamos, y ahora controlamos la fuerza hacia el otro sentido, ¿no? Haciendo el jalón. Igual con la misma precisión. Ahora veremos una simulación de una prueba destructiva, en donde utilizaremos la función de Pull, y en la gráfica veremos, al momento en que se rompe el cable, el pico de la fuerza, ¿no? En donde suelta el cable. Le paso el control al ingeniero para continuar con la presentación. Muy bien. Ok, llegamos a nuestra etapa de preguntas, y veo por acá a nuestro estimado José Mendoza, que hace la siguiente pregunta. ¿Son completamente compatibles, o qué tanto en el montaje en comparación a otras marcas? Básicamente, pues, todo es caso por caso, José. Porque solo nos proporciones el modelo y la marca del actuador que quiere reemplazar, haremos nuestro mejor esfuerzo para encontrar el actuador compatible. Luego, igualmente, José, los límites de carrera ya lo tienen incorporado. Pues, los límites de carrera siempre son ajustables, configurables, en el caso de cualquiera de nuestros actuadores eléctricos. Ok. Puedes poner límites de carrera como a tope de la carrera, o sea, desde cero a, por ejemplo, los 500 milímetros, si el actuador es de 500 milímetros de recorrido, o la mitad o un cuarto, o sea, realmente, pues, en cuanto a las posibles posiciones, no hay límite. Otra pregunta del amigo José Mendoza es, ¿los cilindros de cuarto limpio son neumáticos? No. Todos nuestros actuadores son eléctricos y ahí es una marca de actuadores eléctricos. De hecho, es pionera en la construcción de actuadores eléctricos desde los años 70. Ok. Aquí viene otra pregunta de el ingeniero Tomás Lama. Entonces, esto ya se vende como un sistema, lo del pool. Aquí podríamos, deseo la palabra a Aldo. Aldo. Entonces, esto ya se vende como un sistema, lo del pool. Se refiere a la Pulse Press. Exactamente, la Pulse Press puede hacer, ejercer el control de la fuerza hacia ambas direcciones, el pool y el push. Digo, simplemente, si usted solamente va a utilizar el pool, pues habría que desactivar el comando de la dirección, ¿no? Si quiere ejercer los dos, pues tendría que estar variando o cambiando ese comando para hacer, para ejercer la fuerza hacia ambas direcciones. Muy bien. Otra pregunta del ingeniero José Mendoza, ¿en los cilindros con slide cuentan con graseras para dar mantenimiento? Efectivamente, sí se cuentan con graseras, pero normalmente se utilizan grasas a base de litio. Ok. Otra pregunta del ingeniero Tomás Lamas, dice, ¿el software viene incluido? No tiene costo, el software normalmente viene como un software kit en donde se ofrece el software de programación y los cables para hacer la configuración. ¿Sí? Sí tiene un costo, pero puede instalarse en forma indefinida, pues, en las computadoras que necesiten el software en sí. Ángel, en aplicaciones con humedad ¿hay algún modelo? Sí, efectivamente, justamente, en esta ocasión solamente tratamos el caso de los el ex cilinders de tipo slider. Ellos, por ser tipo slider, por supuesto, tienen un grado de protección inferior al de los tipo Buster, o sea, los tipos Buster pueden llegar a IP67, en el caso de los slider, IP54, y también tenemos actuadores para humedad en otros modelos, o sea, multiposiciones, robo cilinders, en fin, o sea, hay muchos modelos, realmente, y ahí es muy variado en cuanto a la posibilidad de modelos que ofrecen. Estamos hablando de más de un millón de números de partes distintas. Una pregunta de José Mendoza, ingeniero José Mendoza, ¿el software para generar las recetas o rutinas es libre y qué tan amigable? No sé a qué se refiere con recetas. Normalmente cuando hablamos de recetas estamos hablando de lo que un PLC le indica al controlador de IAI qué hacer y esas recetas están pues básicamente dependientes de la programación del PLC y con interfaz normalmente a un HMI. A eso es lo que nosotros le llamamos receta. Todo depende de lo que está almacenado en el PLC y a través de un modo llamado Full Direct Mode se puede implementar cualquier tipo de entre comillas receta obligando al actuador a posicionarse en diversos puntos de acuerdo a una secuencia que se necesite. Ok, pero todo depende de lo que se programe en el en el PLC y hablo normalmente en el caso de que se implemente un protocolo de comunicación típico por ejemplo Ethernet IP, CC-Link, Profinet, Profibus, etc. Francisco, otra pregunta Francisco Zuniga ¿el control de aceleración y desaceleración puede ser diferentes a diferentes valores en el LX-Sylenet? Definitivamente. Todo es ajustable. Ok. Y esto se puede hacer vía el software de programación si el actuador cuenta con un Speed Controller también se puede hacer de esa forma en forma digital a través del teclado. Ángel hablas de aquí de grado de protección en lo que acabamos de mencionar a prueba de polvo y a prueba de salpicaduras de agua estamos hablando de en el caso de salpicaduras de agua IP54 si no recuerdo ¿sí? Ahora ¿podemos llegar a un grado de protección superior? Sí, en el caso de los de tipo rod, los de tipo vástago IP67 ¿cuál es la velocidad máxima en el rotary shock? No tengo esa información disponible no sé si la tengas tú Aldo Sí, ingeniero es 1800 grados por segundo 1800 grados por segundo así es Ángel ¿cuál cuál es la mayor velocidad en los S-mini del punto punto a punto? Ahí también en los ultra mini el ex cilinder la velocidad máxima es de 200 milímetros sobre segundo excelente muy bien Anselmo pregunta ¿estos actuadores pueden controlar varias posiciones? Definitivamente sí ok, perdón varias posiciones quiero decir dos posiciones en el caso de los el ex cilinder que podemos ajustar esas dos posiciones dentro de un rango X sí definitivamente hay que hacer notar el ex cilinder tiene el objeto de sustituir la neumática entonces imagínense que ustedes tienen un actuador de dos posiciones neumáticos fines de carrera sensores etcétera y entonces al colocar un el ex cilinder sencillamente se ajusta el recorrido de ese el ex cilinder de acuerdo a lo que estaba haciendo el caso neumático si necesitan varias posiciones quiero decir más de dos tres X ya sería el caso de un robo cilinder o un actuador de peso pesado de la serie IS alta temperatura IVA aceite pregunta de Ángel no definitivamente hay una limitación en cuanto a la temperatura normalmente la temperatura máxima que puede haber alrededor de va a ambientar alrededor de nuestros actuadores es de 40 grados centígrados ok recuerden que son de mecanismos que no solamente tienen la parte de aceites que tiene su consistencia su viscosidad la cual es dependiente de la temperatura sino que embebido dentro del mismo actuador está una electrónica entonces todo eso pues tiene por supuesto un límite en cuanto a rango de temperatura que pueden soportar muy bien bueno otra pregunta por acá de qué forma se puede comunicar PLC un controlador MSL o PECOM para administrar datos o parámetros de actor eléctrico a tratar aceleración desaceleración esto es una pregunta para Aldo y la fórmula el ingeniero Hernández pero no entiendo la pregunta de qué forma se puede comunicar qué protocolos creo que va hacia eso de qué forma se puede comunicar PLC con un controlador MSL o PECOM para administrar los datos o parámetros del actuador eléctrico o sea aceleración desaceleración velocidad y distancia estamos hablando a mi entender una configuración full mode vía cualquier protocolo pero ahí te lo dejo a ti Aldo si bueno podría ser cualquier protocolo bueno por ejemplo en este caso Ethernet IP digo básicamente por parámetros se configura la IP le damos la IP al PLC digo al controlador de IAI y le decimos cómo queremos trabajar si queremos trabajar en full mode ya nos da una tabla de registros que están asignados para cada para cada información un registro para la velocidad un registro para la posición un registro para si queremos aplicar fuerza un registro de los bits en donde nos dan los comandos los statutes todo eso ya está definido incluso se puede cargar un EDS en donde pues todo el mapeo ya no lo da ya simplemente tendríamos que asignarle la IP a nuestro equipo asignar el módulo en el PLC y pues establecer la comunicación bueno cualquier este ayuda que requieran pues digo aquí estamos para apoyarlos o para irlos guiando también si efectivamente este los EDS los encuentro en la página de IAI así es en la parte de descargas digo simplemente tendría que registrarse usted y puede acceder a esa información y para completar un poco la información bueno nuestro ingeniero de aplicación está dispuesto para el dictado de curso o sesiones cortas de entrenamiento bien sea en persona o en forma remota a través del TeamViewer ya lo hemos hecho muchas veces una vez adquieren nuestros productos si ustedes tienen dudas particulares no duden en contactar a nuestros ingenieros de venta ok o dirigir directamente cualquier inquietud a estos emails el mío personal a sales o a cualquiera de los ingenieros de venta que ya conoce ok entonces para más información ahí tiene nuestra página web muchas gracias ok por haber ascendido a este nuestro quinto webinar y estamos a la orden para cualquier necesidad que se les pueda presentar